Un día gris llegó tu hastío y en mi alma no quedó sino el vacío De los días tan felices que vivimos, de los sueños fugitivos del ayer No sé ni a dónde iré No has de saber lo amargo que es mi llanto, mi tristeza, mi dolor, mi desencanto No has de saber lo mucho que he sufrido, sin cariño, sin amor, sin una amiga Amanecer de nuevo entre tus brazos, sentirte aquí junto a mi corazón Pude vivir la luz de nuevos días, es la razón por la que esperaré Amanecer de nuevo entre tus brazos, sentirte aquí junto a mi corazón Pude vivir la luz de nuevos días, es la razón por la que esperaré Que vuelvas otra vez Busco tu amor y busco en vano Solo encuentro soledad entre mis manos Bebo vino que entorpece mis sentidos Y adormece esos días de dolor No tengo ya valor Como un ladrón recorro nuestra casa El salón, el jardín, nuestras acacias El camino tantas veces recorrido Que recoge mis lamentos y tu olvido Amanecer de nuevo entre tus brazos, sentirte aquí junto a mi corazón Poder vivir la luz de nuevos días, es la razón por la que esperaré Amanecer de nuevo entre tus brazos, sentirte aquí junto a mi corazón Poder vivir la luz de nuevos días, poder vivir la luz de nuevos días, es la razón por la que esperaré Que vuelvas otra vez Amanecer de nuevo entre tus brazos, sentirte aquí junto a mi corazón Poder vivir la luz de nuevos días, poder vivir la luz de nuevos días, es la razón por la que esperaré Amanecer de nuevo entre tus brazos, sentirte aquí junto a mi corazón Poder vivir la luz de nuevos días, poder vivir la luz de nuevos días, es la razón por la que esperaré Que vuelvas otra vez ¡ visionary! Gracias. Muchísimas gracias. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!!! ¡Vamos! Tenemos... Tenemos... Tenemos...